Con motivo del Día de Andalucía, el Ayuntamiento de Osuna celebraba la séptima edición de los premios 28 de febrero, un certamen que arrancó en 2010 coincidiendo con el 30 aniversario del referéndum por el que Andalucía conseguía su autonomía. El objetivo de estos premios es distinguir la labor de determinadas personas, empresas, entidades, asociaciones e instituciones que por el desempeño de sus funciones han conseguido dar a conocer el nombre de Osuna más allá del propio municipio, bien sea en el sector de la sanidad, la investigación o en el plano social, cultural, artístico o deportivo. En esta nueva edición han sido 10 los premiados en una ceremonia que tuvo lugar en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música en un solemne acto presidido por la alcaldesa Rosario Andújar, acompañada por el primer y la segunda teniente de alcaldesa Juan Antonio Jiménez Pinto y Asunción Bellido respectivamente. Los reconocimientos fueron en el mundo científico para la profesora Dolores Bellido por su contribución a la investigación científica tanto a nivel nacional como internacional en el ámbito de las enfermedades cardiovasculares con la que ha conseguido diferentes premios por esta labor investigadora. En el espacio literario el galardón fue para Víctor Espuni como reconocimiento a su larga trayectoria y generosa dedicación en pro de las letras y de la literatura quien cuenta en su haber con ocho publicaciones. Y en el terreno musical se ha distinguido a Daniel Maldonado por su especial dedicación y absoluta entrega a la música y por su imparable carrera como clarinetista. En el plano deportivo las distinciones fueron para Carlos Querol, joven estudiante de enfermería quien se le reconoce su brillante trayectoria deportiva con la consecución de diferentes medallas en campeonatos de Andalucía y la modalidad de acuatlón, duatlón y triatlón. Y para Eladio Ruiz por su extraordinaria trayectoria en el mundo del atletismo como demuestran sus máximas clasificaciones obtenidas en numerosas competiciones sus dos campeonatos provinciales en la modalidad de cross y su clasificación para el campeonato de España de clubes. También fue distinguida la agrupación ornitológica Osona por su 50 aniversario desde su creación y como reconocimiento a su dilatada y esforzada labor en favor de la canaricultura así como a Manuel López de la Puerta por su ejemplar labor en pro del galgo lo cual le valió el reconocimiento oficial de ser el mejor galguero del siglo XX por toda una vida consagrada a este deporte. En el ámbito social el galardón fue para la compañía de las hermanas de la Cruz de Osuna en reconocimiento a su agnegada tarea altruista de ayuda y dedicación a los más necesitados y en el plano comercial la distinción fue para la pastelería Santo Domingo reconociendo con ella valores tales como la constancia, la continuidad en el tiempo el mantenimiento de la tradición y la calidad y la elaboración artesanal de su exquisita repostería. Finalmente también fue galardonada la hermandad de San Arcadio, patrón de Osuna por contribuir de manera extraordinaria a la alegría de cientos de familias de Osuna en un acontecimiento tan ilusionante como fue la lotería de Navidad al agraciar a estas con decenas de millones de euros con la venta de su número 12.775. Siempre es gratificante participar en este acto de entrega de los premios 28 de febrero. Es una celebración entrañable en la que reconocemos las virtudes, cualidades y valores con los que especialmente se revisten algunos de nuestros vecinos o de nuestros colectivos. Se galardonan hechos singulares o trayectorias ejemplares por lo que se han destacado. Han de ser acicates para que todos tengamos conciencia de lo que somos y de lo que podemos ser. Es motivo de legítimo orgullo y un estímulo para insistir en la mejora continua y constante. Son un espejo en el que podemos y debemos mirarnos. El acto concluyó con la interpretación del himno de Andalucía cantado magistralmente por el cantador ursaonense Baristo Cuevas, quien también fue el encargado de abrir esta séptima edición de los premios 28 de febrero conmemorativos del Día de Andalucía en nuestra localidad. Pedí tierra y libertad por Andalucía libre, por Andalucía libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!